Nosotros estuvimos bastante complicados porque, bueno, nos hemos quedado prácticamente sin personal, pero este año ya está reincorporándose, así que estamos proyectándonos para el próximo año. Hemos hecho mucho trabajo de archivo, hemos aprovechado esta pandemia para asentar esa parte que veníamos medio débil en el museo y programarnos para el año que viene, porque esta muestra que ya tenemos, o sea, en realidad es el guión que se llama de un museo, que es lo que nos permite armar el recorrido con la exposición de piezas. Ese guión por lo general dura más o menos 15 años, nosotros ya hace más de 15 que lo tenemos, así que el proyecto es para este 22, cambiarlo totalmente, se va a cambiar toda la cara del museo, la exposición con un nuevo recorrido y toda la estructura edilicia, así que está proyectado ya hacer un cierre del museo por un par de meses para todo este trabajo y, bueno, reabrirlo con una cara totalmente distinta y exposición de objetos nuevos. Así que, bueno, estamos preparándonos para eso. Bueno, ha sido un éxito la noche de los museos que lleva adelante el gobierno provincial. ¿Se va a seguir sumando el museo José Domingo Mercado? Sí, sí, nosotros ya hace como cinco años que venimos sumándonos y este año, a partir de este año, en la provincia, también la universidad, ha hecho una amplitud, no solamente la noche del museo, la van a conformar museos, sino que también lo van a hacer a espacios culturales, ¿no? Diferentes espacios culturales de la ciudad, o sea que puede participar, por ejemplo, centros vecinales, centros culturales, la Casa de la Cultura, y eso nos va a permitir que el año que viene podamos hacer un recorrido en contingentes con la gente. Entonces, supongamos, cada una de estas áreas puede armar una exposición diferente y podemos partir con contingentes desde el museo hacia la Casa de la Cultura, hacia los centros vecinales, imitando más o menos lo que se hace en Córdoba, que en Córdoba se arman los contingentes para ir de museo en museo. Al hacer esta apertura a los centros culturales, bueno, nosotros vamos a tener esa posibilidad y me parece que va a ser una noche más particular todavía. Gracias.